Bueno, contento, contento de haber debutado con esta camiseta y bueno, una lastima el resultado, pero bueno, estoy contento. Ah, bueno, yo cuando he llegado ya, bueno, los compañeros me lo están poniendo fácil y ¿qué quieres o no? Bueno, es un fútbol que yo creo que me voy a adaptar muy rápido y bueno, hoy he debutado pues la semana que viene a entrenar a fútbol con el equipo y a preparar el siguiente partido ya. Pues tengo muchas ganas de jugar en casa con nuestra gente allí apoyándonos y tal. Bueno, también dar las gracias a la gente que se ha desplazado hoy para venir a apoyarnos. Bueno, lástima del resultado, pero muchas gracias a la afición y os esperemos el sábado en casa. ¡Hacerlo bueno!